¿En serio la gente está comprando estos PCs? Vale, ¿y qué puedes hacer con esto? ¿Sabías que en JVG Mall puedes encontrar las keys de Windows 10 Professional o en más baratas que las Detail? Y si usas el código SFD20 las puedes conseguir por poco más de 14€. Lo mejor de todo es que una vez hecho el pago te la envían super rápido. Y activar tu ordenador es super fácil, solo pones activación en el buscador de Google, ver si Windows está activado y cambias la clave de producto por la que te ha enviado JVG Mall. Lo mejor de todo es que con esta key legal podrás utilizar a Windows 11 totalmente gratis. Te dejo los enlaces en la descripción por si estás interesado y continuamos con la aventura. Hace unos días un suscriptor se puso en contacto conmigo para preguntarme sobre una marca llamada Game PC. Al parecer quería comprar uno y quería saber mi opinión. Y no nos vamos a engañar, no tenía mucha idea de lo que era eso de Game PC. Me comentó que eran unos ordenadores que venden en la tienda GIM, una tienda muy popular de videojuegos. En un principio me sorprendió el precio y lo primero que pensé es que serían una caca. Por lo que tenía que echarle un ojo. Llegué a la tienda y en el escaparate había publicidad de estos ordenadores. Y a simple vista me di cuenta de que no se habían fumado 4 porros, ya que en otras tiendas llegué a ver precios ridículos por ordenadores con APU. Aunque a simple vista no parecían ordenadores baratos, pero tampoco eran caros. Y estoy totalmente seguro que la mayoría de personas que están viendo este video se montan su ordenador y ahorran pasta. Pero otras personas como Carlos no saben montar su ordenador. Por eso él seguramente se compraría un ordenador de estos. La pregunta es, ¿qué pasaría si Carlos se compra uno de estos? Eso me gustaría saber. No, sí. Bueno, comprar un ordenador remontado también tiene su disfrute. Y es que llegas, lo enchufas y ya está todo listo. Por cierto, vídeo no patrocinado. Game, págame. Pero empezamos mal. La pegatina está descentrada. Quien la puso está medio bizco. Pero no pasa nada, ya que no es lo más importante. En cuanto a la estética, se ve bien gamer. Aquí fijo que tiene RGB, que aumenta los FPS, como bien sabemos. Y para proteger el hardware viene una bolsa sospechosa. Y el cristal, pues no es cristal. Es acrílico. Pero bueno, tiene también sus ventajas. Y aquí atrás, en la fuente, hay un botón misterioso. No sé para qué es. Pero está bien. En cuanto al PC comprado, hemos comprado un PC que es el más barato de todos con tarjeta gráfica. Por lo que en teoría debe valer para jugar algo. Así que vamos a encender... Espera, ¿eso qué es? Advertencia. Abre la tela de la caja y retira... Vale, que básicamente quitemos el plástico que hay en el interior del ordenador antes de encenderlo, porque esto puede explotar. Y que básicamente quitemos esa pegatina y disfrutemos. Y estoy viendo que la parte superior tiene un filtro magnético que está genial. Ok, vamos a sacar el plástico. Seguramente los panas ya lo saben, pero el acrílico lo miras de malas maneras y este se raya. Por lo que tenemos que ser bien delicados con él. Y bueno, esto que hay aquí dentro es una pasada. Es una bolsa que viene con poliuretano bicomponente. Mezcla las dos bolsitas. Se empieza a inflar como loco. Lo metes dentro del ordenador y pilla la forma de todos los componentes y evita que se mueva. Ideal para enviarlo por correo. Bueno, pues aquí tenemos el Game PC. Básico a tope. Un ventilador, no sé cuánto vale, pero es bien barato. La gráfica es una 1650 Low Profile. Que es algo más pequeña que las Mini ITX. Pero que rinde igual. Bastante sencillo. También tenemos un SSD Keystone de 480 GB. Y aunque la gráfica es Low Profile, trae dos ventiladores. Y la placa parece ser básica, pero por lo menos trae M.2. Y sí, trae dos slots para RAM, pero solo está utilizando uno de los dos que debería. Y eso no me gusta. En cuanto a la alimentación del procesador, que eso es muy bueno para si en un futuro queremos meter mejor procesador. Veo una, dos, tres, cuatro, cinco y dos arriba. Bueno, más que suficiente para meterle cualquier Ryzen, siempre y cuando la caja lo permita. Ya que, bueno, como viene, actualmente no se podría meter cualquier procesador. Tenemos que poner una refrigeración líquida de doble ventilador arriba. Pero tampoco nos podremos flipar mejorando este ordenador, porque la caja es bastante básica. Bueno, y vamos a enchufarlo y vamos a ver las cositas que podría hacer Carlos con este ordenador barato. Sinceramente, es mucho más bonito encendido de lo que yo esperaba, ya que tiene RGB en la fuente, los ventiladores. Así que, bueno, vamos a terminar de instalarlo y vemos qué hace. He estado instalando programas, viendo algunos vídeos y algunas cosas, y la verdad es que el ordenador va bastante fluido en cuanto a multimedia, gracias al SSD. En cuanto al cerebro de la bestia, tenemos un procesador Ryzen 5 4500U de seis núcleos, doce hilos. Y sí, es un procesador bastante raro, ya que en origen era un procesador destinado para portátiles. Sí, sí, has oído bien. Consume solo 15 vatios y tiene un rendimiento prácticamente similar al 10400F. La pregunta es, ¿qué puede hacer este pobre procesador con 8 GB de RAM y una 1650? Carlos no sé si lo usaría para jugar, pero jugar se puede jugar en este cacharro. En Rust, tocando algunas cositas, tenemos cerca de los 60 FPS, dependiendo de la zona, parte del mapa, objetos, etc. Y el procesador no pasa del 30%. Y aunque es jugable, nos encontramos con que algunas cosas tardan en cargar, sobre todo árboles y tema de sombras. Esto es debido a que solo trae un módulo de 8 GB de RAM, generando un pequeño cuello de botella a la hora de pasar de texturas low poly a texturas de resolución normal. Por lo demás, sólidos 50-60 FPS. Algo por debajo de lo que daría esta gráfica con 16 GB de RAM. En otros juegos de mundo abierto más exigentes como Warzone 2, nos encontramos con que el juego funciona bastante mejor, ya que al parecer carga de una forma diferente que Rust. Teniendo un rendimiento de alrededor de 70 FPS bastante estables, permitiendo hacer cosas muy chulas. Pero seguimos patinando. Os pondré un ejemplo. Spider-Man, un juego muy vistoso, que rinde bastante bien en cualquier gráfica. En esta, para tener un rendimiento relativamente en condiciones, hay que bajarle todos los settings abajo. Y aún así, no es muy estable que digamos. Lo mismo tiene 70 FPS que 40. Aún así, es bastante disfrutable, ya que como le hemos bajado los settings, no baja de 30 FPS, por lo que va relativamente bien. Pero es una lástima que por solo 8 GB de RAM no podamos toquetear más los ajustes y meterle más chicha para ver el juego como realmente se merece. Aún así, ni tan mal. Donde sí estuve reventando fue en el Escape from Dark Up. El juego visualmente se ve muy bien y en esta gráfica, en sitios cerrados, tenemos más de 100 FPS. En sitios abiertos, se queda por unos 60 FPS. En gráficos, bajos. Pero más que suficiente para reventar a todo el mundo. Por lo que hemos visto, jugar en este cacharro se puede jugar en 1080 en bajo en casi cualquier juego. ¿Qué pasa si el suscriptor quisiera hacer streaming? Pues lo que se va a encontrar es lo siguiente. El juego funciona relativamente igual que sin hacer streaming. Sí, sí, como lo oyes. Y es que el procesador no es malo y se defiende bastante bien. Pero existe un problema en juegos como Rust que dependen tanto de memoria. Y es que dependiendo de la zona en la que estemos, vamos a tener variaciones de FPS y sobre todo este problema. Podemos ver que aquellos árboles de allí no cargan. No cargan y es por eso. Porque estamos, bueno, estamos rozando ya los 8 GB. Y cuando carga esos tirones, cuando carga los árboles y demás de golpe, es cuando notamos el bajón. Y esto es porque el ordenador solo tiene 8 GB. Pues exactamente como digo en el directo. 8 GB de RAM no es suficiente para juegos como Rust. Ya que son juegos que requieren mucha carga de memoria, muchos objetos, mucha distancia dibujado, etc. Pero en juegos menos exigentes, como Skatefront Arco, en el sitio cerrado tenemos más de 100 FPS estables, viéndose no excesivamente mal. Tiene FPS, ni tan mal. Bueno, pensaba que este cacharro iba a ser peor, la verdad. Por lo que ha costado y por los componentes que lleva, pues no es gran cosa. Pero a este ordenador, lo que le hace falta sin duda es esto. Hay que gastarse más plata para poder tenerlo en condiciones. Y es que necesita otro módulo de RAM. Sobre todo para mitigar las caídas de FPS por falta de datos. Y para que no exista tanto popping. 28 euros me ha costado el nuevo módulo. ¿Pero realmente se nota? Bueno, pues míralo tú mismo. Podemos ver que ahora está consumiendo prácticamente 15 GB de RAM. Y la línea de frame time es prácticamente recta. Lo que significa que el juego va realmente fluido. Y a la hora de cargar objetos no hay caídas repentinas de FPS. Por lo que ni tan mal. Así que bueno, después de haber probado este cacharro. La pregunta es. ¿Me lo compraría? Pues en mi caso probablemente no. Ya que me podría comprar por este presupuesto un PC que rinde muchísimo más. Pero me ha sorprendido que buscando las piezas individualmente. El precio es prácticamente el mismo precio por lo que lo venden en la tienda gay. Por eso este ordenador es bastante comprado. Y Carlos me preguntó. Ya que individualmente comprando procesador, RAM y demás. Sale por unos 570 euros. Prácticamente lo mismo. Pero seamos sinceros. A mí me gusta montar mi propio ordenador. Y hacer cosas increíbles por poco dinero. Aunque esto es una opción legítima. Pero si buscas un poco. Este mismo ordenador lo puedes encontrar reacondicionado. Por casi 100 euros menos. Siendo una opción premontada más interesante que la anterior. Aunque como dije ya antes. A mí me gusta otro tipo de cosas. Y aunque para empezar está bien. Y es cómodo no tener que montarlo. Por mucho menos dinero de lo que cuesta este ordenador. Compro esto. Que es 100 veces más interesante. ¡Suscríbete al canal!